Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Escuela Online de Ediciones Musicales. Vamos a dar soluciones fáciles de hacer a los problemas que me enviáis a los grupos de WhatsApp y Telegram. Soy José Manuel Crespo y en este vídeo vamos a ver los trucos necesarios para resolver los tres problemas de manera profesional. Y para enterarte de todos estos detalles tienes que ver hasta el final este vídeo que comienza ya. Vamos con el primero de los tres problemas. Es hacer esta escritura, es decir, un silencio de corchea, una corchea y tres notaciones de slas, que quiere decir que en estos tres pulsos que quedan de compás hay que repetir esta misma figuración. Yo cojo la N para escribir y escribo un silencio de corchea, ahora escribo un sol de corchea, lo subo de octava, le añado el sí y luego tres silencios de negra. Ahora quito la N y simplemente selecciono la parte correspondiente a los slas, voy al menú herramientas y le digo rellenar con slas. Ya lo tengo. Vamos a ver cuál es el problema, mejor dicho, vamos a oír cuál es el problema. Si yo le doy a reproducir, lógicamente como aquí no tengo notas, no suena. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a completar los cuatro pulsos con notas. Esto ya sería así, aparte de simplemente la notación, queremos que suene. Para volver invisible toda esta parte de aquí, pues selecciono desde aquí hasta aquí y le doy a la V o aquí hacer visible o hacer invisible. Bien, ya veis cómo está todo atenuado, quiere decir que esto no se verá. Y ahora lo que tengo que hacer es, en la capa 2, escribir cuatro silencios de negra y el primero lo ocultaré. Entonces vengo aquí, activo la N, activo la capa 2, el 5 que es la negra y le doy cuatro veces y ya está. Quito la N. Ahora, este primero será, hay que hacerlo invisible, le doy a la V y ya lo tengo. Y ahora estos tres, lo que voy a hacer es, los selecciono y para centrarlos aquí, teniendo el inspector a la vista, en desplazamiento, le tengo que poner menos 1,5 y entonces se ponen en el centro del pentagrama. Si no, también los puedo mover uno a uno, un poco más arriba, un poco más abajo, pero bueno, suele ser más lío. Y ahora simplemente lo que tengo que hacer es coger, hacer todo esto, venir al menú herramientas y le digo rellenar con eslaces. Ya lo tengo. Esto, si ahora voy al menú ver y le digo mostrar invisibles, elementos invisibles desactivado, bueno, esto sería tal y como queda, que es lo que queremos obtener. Con la ventaja de que si yo ahora le doy a sonar, pues suena siempre. Bueno, pues con esto ya tendríamos solucionado este primer ejemplo. Vamos a por el segundo. En el segundo ejemplo me pedís que cómo hacer para que una partitura se vea todo en azul marino menos las líneas de los pentagramas que estén en negro. Bueno, no hay un método especial para hacerlo. Se pueden hacer unas cuantas cosas y no todos los elementos pueden colorearse. Ya vamos a ver que hay algunos que no se pueden colorear, pero en general tiene buen aspecto. Vamos a ir al menú formato, estilo. Y abajo del todo tenemos estilos de texto. Y aquí tenemos un montón de apartados. Bueno, título. Vamos al primero. Ya veis que el color del título es negro. Bueno, pues yo saco la rueda de colores. Bueno, la voy a poner aquí para obtenerlo más fácil. Y le digo pues este azul mismo. Eso ya, el color no importa. Subtítulo. Pues lo mismo. Y tengo que ir haciendo así, pues tendría que hacer realmente con todos los apartados. Lo que pasa es que, bueno, ahora no voy a hacer igual todos porque algunas cosas pues ya sé que no hay. Pero bueno, voy a ir haciendo todos los que me interesa. Estos, en nombre de instrumento, hay veces que funciona y cambia el color y hay otras veces que no. Y no hay, digamos, una regla muy fija para saber cuándo lo va a hacer y cuándo o no. Cambio de instrumento también. Pues si acaso tenemos un cambio de instrumento. El encabezamiento, por supuesto. El pie de página también. Número de compás también. Por ejemplo, este, ahora lo voy a dejar porque igual no tengo silencios multicompás. Vamos al tempo, que sí tengo. Azul. Metrónomo. También tengo marca metronómica. Textos de repetición. Esto, pues si tuviéramos repeticiones, pues los pondría ahora como no tengo. Y guías de ensayo tampoco tengo. Pues nada. Sistema. Bueno, sistema le vamos a poner el azul. Pentagrama. Bueno, este es el que querías en negro. Pues lo dejamos en negro. Expresión. Dinámicas. Ya veis que aquí en realidad a cada elemento se puede escoger el color que se quiera. Reguladores. Líneas. Pares e impares. Esto se refiere a las letras de cantar. Del texto cantado. Entonces, bueno, pues si hubiera, pues lo ponemos. Símbolo del acorde, que en este caso sí hay. Bueno, lo tenía con otro azul diferente, pero bueno, lo pongo así. Símbolo del acorde alternar también. Y bueno, podría haber aquí valores irregulares también, porque hay tresillos. Bueno, digitación de percusión. Digitaciones no tengo. Si tuviera, pues lo mismo tendría que hacer. Líneas de texto. Casi es de repetición, si lo estuviera. Octavas, glisando, pedal. Bueno, todo esto no tengo, pues nada. Vale. Entonces le digo aceptar. Vengo a la partitura y ya veis que, aunque parecía que todo se iba a quedar de azul, pues se han quedado de azul ciertas cosas y otras no. ¿Cuáles son las que se han quedado? Las que son fijas del, digamos, del motor del programa. Las notas y este tipo de cosas, no. Para hacer eso, lo más fácil es, yo selecciono todo, o voy al menú editar, seleccionar todo. Y ya veis que aquí, en el inspector, me sale aquí el cuadro negro. Le digo todo azul. Y le digo establecer color. Vale. Le doy ahí. Y ahora, bueno, ahora ya tenemos muchas más cosas. Casi todas, ya las tenemos en azul. Nos quedan algunas cosas. Mira, si lo ponemos en más grande. Por ejemplo, ya veis que los corchetes de los tresillos no están. Bueno, pues para hacer todos a la vez, lo más fácil es, me pongo encima de él y con el botón derecho del ratón, le digo seleccionar todos los elementos similares. Ya veis que aquí me sale color negro. Bueno, le doy al azul. Hago un clic fuera y ya están todos. Y así, de esa manera, puedo ir haciendo también, por ejemplo, las claves. Que tampoco se han cambiado de color. Puedo cambiar las armaduras. Ya veis que es bastante manual esto. Pero, bueno, al final se consigue. Sobre el tipo de compás también. Incluso podría hacer las barras de compás. Bien, me quedarían ahora los corchetes y los nombres de los instrumentos. Bueno, ya veis que el pentagrama, por supuesto, lo voy a dejar en negro. Aquí es donde están los problemas. Si yo vengo aquí al corchete y le digo seleccionar todos, no tengo para escoger el color. Entonces no lo puedo cambiar. Y si vengo aquí al inspector, tampoco tengo, a pesar de que aquí en el menú formato estilo, sí que lo tengo como color el azul en los instrumentos. Y a ver si hace algo o no. Ya veis que no. Entonces, alguna vez sí que me ha cambiado el color. Pero lo normal es que no cambie. Por supuesto, no os fiéis al ser azul de tenerlo así activado. Hacer un clic fuera para saber si ha cambiado o no. Entonces, prácticamente he podido cambiar todo de color azul, excepto las líneas de pentagrama. Porque no queríamos, lógicamente, si las líneas de pentagrama no cambian, las líneas adicionales tampoco. Y luego lo que son corchetes y nombres de los instrumentos, tampoco he conseguido cambiarlos. No sé si habrá alguna manera de hacerlo, pero bueno. Ya veis que el resto sí que se ha cambiado todo. Y ya veis que podemos cambiar, pues, selectivamente el color de cada elemento diferente de la partitura. Bueno, pues con esto ya hemos finalizado el segundo ejemplo. Vamos al tercero y último. Bueno, ya estamos aquí con el tercer ejemplo. Que es cómo hacer esto que está escrito aquí a pluma. Y, bueno, me imagino que esta foto que me mandaste es porque lo que has conseguido hacer es esto. Que, bueno, está bastante cerca a lo que hay que conseguir. Bueno, vamos a ver paso a paso cómo hacer esto. Bueno, lo primero que voy a hacer es voy a escribir la música. Para eso siempre es aconsejable escribir primero si hay armaduras y compás. Entonces, aquí, en este compás, voy a ir a las armaduras. Escojo la de tres bemoles. Y en indicaciones de compás, escojo también el compás correspondiente. Bien, ahora me meto aquí, le doy a la N, cinco, tres veces al cero, le doy al cuatro, G, F. Vale, quito la N. Y ahora voy a seleccionar este trozo. Y dentro de articulaciones tengo el calderón. Bien, entonces ya tendríamos resuelto lo que es la escritura. Vamos a ver ahora con los demás detalles. Esta tiene que ser una barra doble. Entonces hago clic en la barra, vengo aquí a barras de compás y hago clic en el icono de barra doble. Bien. Y ahora, el problema que tenemos es cómo quitar esto de aquí para poner la palabra recitación. Bueno. Lo más fácil es, pues, empleando la técnica que hemos empleado en otros vídeos. Cogemos, hacemos clic en el silencio y le damos a la V. Con esto lo hacemos invisible. Y lo mismo hacemos con este compás y con la clave esta. No nos importa que se ponga una encima de otra porque, en total, no lo vamos a ver. Y ahora, para poner esta palabra, lo más aconsejable es utilizar un texto de pentagrama. Se puede utilizar un texto de pentagrama o de sistema, y en este caso sería igual porque el sistema tiene un solo pentagrama. Pero es aconsejable, en estos casos, utilizar un texto de pentagrama. Que, o vamos al menú, añadir texto de pentagrama, o si no, utilizamos el atajo correspondiente, que es lo que suelo hacer yo. Y entonces ahora escribo recitación. Bien. Lo voy a poner más o menos donde es. Y para que no me moleste esto, lo que hemos ocultado, puedo ir al menú Ver, y donde pone Mostrar elementos invisibles, lo desactivo. Y así lo veo mucho más fácil. Bueno, hago un doble clic en el texto, selecciono todo. Aquí voy a escoger un tipo de letra que sea como escrito a mano. A ver, que tengo por aquí. Este mismo. Y ahora lo que voy a hacer es bastante grande, para que se vea bien y no interfiera en el texto, pues, las líneas de pentagrama. Lo ponemos ya en su sitio y lo tendríamos. Incluso ya habéis visto justo en el vídeo anterior, que si lo quiero para simular la pluma, ponerlo en azul, pues simplemente vengo aquí, cojo el inspector para que se vea. Y aquí donde pone color, el azul, le doy OK, y pues ya lo tendría, incluso en azul o en el color que queramos. Si te ha gustado el vídeo, déjeme comentarios aquí abajo, que me ayudan mucho a difundir el canal en YouTube. También me puedes dar un like y compartir la información con aquellos que les pueda interesar. No olvidéis suscribiros si no lo estáis y darle a la campanita para que se os informe cuando haya nuevos vídeos. En la caja de descripción del vídeo también os dejaré los enlaces al grupo de WhatsApp, de Facebook y de Telegram, donde podéis proponerme nuevos temas para hacer vídeos y hacerme consultas. Pues nada, un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo.